Y como hemos visto, con la disminución de casos confirmados y también, por fortuna, en fallecimientos que lamentablemente han continuado, pero en menor cuantía. Por ello, es muy importante señalar, y como siempre lo expresamos, que esto nos compromete más. Tenemos que seguir con todas las acciones de prevención y promoción a la salud, cuidándonos. Y siempre señalo que no importa que estuviésemos en un color verde del semáforo, tenemos que cuidarnos como si estuviéramos en rojo, con máximo riesgo.